Cierra tus ojos y escucha Y ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a entender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Cumbia, cumbia Porque somos como vos Cierra tus ojos y escucha Y ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a entender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Suscríbete al amor! ¡Suscríbete al amor!